Con el objetivo de potenciar el talento joven, Antofagasta Minerals dio inicio a una nueva versión del programa de jóvenes profesionales, que en su segunda versión capacitará a cerca de 20 personas. El programa tiene una duración de un año, tiempo en el que los participantes serán asignados a las distintas compañías del grupo, donde pasarán por distintas áreas, lo que les permitirá adquirir experiencia y con ello mejores posibilidades de empleabilidad. La idea es tener a 20 o un grupo de jóvenes profesionales menores de 27 años, recién salidos de la universidad o con unos dos años de experiencia, buscando una buena posibilidad para poder desarrollar su carrera en el grupo minero a través de pasantías por distintas áreas dentro de una misma compañía. Nos están dando un enfoque más integral, no solamente nos van a enseñar cosas ejecutivas por decirlo así, sino que también habilidades transversales, que van a ser muy útiles para proyectarse en los distintos objetivos que uno pueda llegar a tener. Entre las primeras actividades del programa 2011, los jóvenes pudieron conocer diversos aspectos del negocio de Antofagasta Minerals directamente de los ejecutivos del grupo. Muy bueno, la verdad que es muy interesante que se nos dé la oportunidad de conocer a la gente que trabaja en la dirección del grupo y que son los que definen cuál va a ser el curso de la organización a lo largo del tiempo. Y lo otro es que se nos ha mostrado también como una visión un poquito más global en este tiempo como para tener una idea del negocio. La segunda etapa de este programa considera un diplomado en la Universidad Adolfo Ibáñez, instancia enfocada en reforzar lo aprendido de manera práctica durante el primer semestre. Las temáticas que se van a tomar dentro del diplomado son asignaturas que uno no alcanza a ver en la universidad y que finalmente son muy importantes para el desarrollo de cualquier profesional. Por ejemplo, el desarrollo del liderazgo de las personas y la manera de desarrollarse tanto como persona como también para la compañía. Es un proceso de formación. La idea de nosotros queremos entregarle a través de un diplomado que estos jóvenes tengan la posibilidad de desplegar todo su potencial, toda su habilidad en beneficio del negocio y una herramienta más para que ello ocurra es entregarle un diplomado que tiene una formación por un lado de temas duros del negocio y también habilidades blandas. Pero la idea es que puedan potenciar y que ellos tengan otra herramienta más para poder enfrentar de mejor manera el desafío futuro. El programa de jóvenes profesionales está orientado a carreras afines al ámbito minero. Para participar de esta instancia, los interesados pasaron diversas etapas de selección y ahora deberán desplegar todo su potencial.